¿Recuerdan esta canción? Bienvenidos a Tomas Alami. Hoy les hablamos de María de Grasa Menegel Flores, brasileña, rubia, ojos azules, amiga de Topo Gigio, reina de todo aquel que entonces fuera un niño y culpable del Hilarie. ¿Han averiguado de quién les estamos hablando? Hola amigos, soy Xuxa. Quédense con nosotros que aquí viene mi más reciente vídeo. Por supuesto que sí. Hoy en Tomas Alami, Xuxa. Cuando llegó a España, la brasileña ya era toda una estrella a nivel internacional. Por eso empezamos este Tomas Alami dedicado a Xuxa con el momento en el que se anunciaba a Bombo y Platillo su llegada a Telecinco en 1990. Así daba la noticia de su fichaje Luis Mariñas y así la describía Mariló Montero. Les adelantamos además que Xuxa llegará la próxima semana a España contratada en exclusiva por Telecinco. Hola amigos, soy Xuxa. Quédense con nosotros que aquí viene mi más reciente vídeo. Besitos, besitos. ¡Chao, chao! Es poco Xuxa y menos Xuxa y me es niño. Xuxa y me es niño. Coge el balón. ¡Hombre mía, qué pibonaco! Besito virtual for you. Su nombre verdadero es María da Gracia Meneguel. Como ven, es rubia, de ojos azules, mide un metro setenta y siete, tiene veintisiete años y su signo zodiacal es Aries. Recibe aproximadamente diez mil cartas diarias que llegan a su programa. Y es que los niños la ven como una musa. Estamos seguros de que los españoles también se despidieran así. Besitos, besitos. Besitos de azúcar. Xuxa se convirtió en un clásico instantáneo. Sus letras eran pegadizas y todos imitaban los bailes de las paquitas, que así se llamaban sus bailarinas. En su visita a la quinta marcha, Quique Supermix fue el encargado de presentarla. Y lo mismo se puso un poco nervioso, porque se hizo un poco de lío. Cállense porque tenemos a alguien muy especial, algo maravilloso, algo que tiene un cuerpo. ¡Hala, hala, exagerado! ¿Cómo es ella? Es totalmente... ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Susa! Muchas gracias, hijo de la gran chingada. Chau, 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 chau. De este ritmo nuevo voy a bailar. Chau, chau, chau. ¿Qué hacen, qué hacen? Si bailamos juntos, ¿por qué parar? Es que es así la coreografía. Chau, chau, chau. De este ritmo nuevo voy a bailar. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Si bailamos juntos, ¿por qué parar? La verdad, qué pegadiza. ¿Ustedes quieren bailar, Luis? ¿No? ¿Ustedes quieren bailar vos? ¡No! Entonces, ¿qué vamos a bailar? Chau, 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 chau. Hola, Chau, 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 chau. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Hablas español muy bien? No, no mucho. Portugués que español. ¿A portugués que español? Bueno, pero es casi muy parecido. Cuando llegó a España, Chusa hablaba menos español que Michael Robinson. Pero eso no le impedía participar activamente en los concursos de los programas. Como cuando Laura Valenzuela la invitó a Telecinco Dígame. Hola. Hola. ¿Con quién hablo? Con Francisca López. ¡Vaca, corre, que ya ha empezado! Hola, Francisca. ¿Estás contenta de estar con nosotros? Pues sí, mucho. Sí, vamos a ver si tienes suerte. Hoy no es dinero, ya te lo hemos dicho. No hay presupuesto. Porque Chusa ha preferido, hoy el concurso es de Chusa, ha preferido que sea unas bicicletas. Eso es mentira, ¿eh? ¿Tienes hijos? Sí, tengo cinco, pero dos pequeños. Uy, bueno, pues fíjate la bicicleta, cómo les va a venir, estupendamente. ¡Familia! ¡Familia, que os quiero mucho! Vamos a ver, a ver si nos puedes contestar a la primera, a la pregunta, que es la única. Dinos por una bicicleta. Al lío. ¿De qué nacionalidad es la gran artista que acabamos de ver, Chusa? Te voy a dar tres oportunidades. ¿Es lapona, es húngara o es brasileña? Brasileña. Muy bien, pero estupendo, que tienes la bicicleta. Mira, oye, ¿quieres que Chusa te diga hola? Te dice hola porque no tenemos mucho tiempo. Un momentito. Francisca. Hola. Hola. Besitos, besitos, Francisca. Igualmente, gracias. Sí, besitos. Me gusta mucho lo que hace. Pues enhorabuena. En verdad que sí, que es estupenda. Enhorabuena. Ahí tienes tu bicicleta y hasta otro día. Muchas gracias. Adiós, gracias. Ay, qué emocionada estás. Vale, venga, adiós. Telecinco, dígame. Hola. Hola. ¿Con quién hablo? Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. ¿Tienes niños? Cinco. Cinco niños, pero bueno. Pero bueno. Se ha vuelto usted loca. Pero lo nuestro es una cosa que tenemos... Bueno, pues una bicicleta, a ver si hay suerte. Suerte. Anda, te voy a hacer la pregunta. ¿Cómo se llaman las jóvenes que acompañan a Xuxa en su actuación? Te voy a decir tres nombres. Las Mama Chicho, Las Paquitas o Valé Zum. Podría pedir el comodín del público, pero me la voy a jugar. Las Paquitas. Muy bien, tienes tu bicicleta. ¡Muy bien! Y Xuxa te va a dar la enhorabuena. Te va a felicitar. Saludo. ¿Cómo estás? Bien. Besitos de buena suerte. Besitos a tus hijos. Esta conversación se ha terminado. Susa siempre ofrecía una imagen recatada, angélica, alifudorosa. Por eso estamos seguros de que la cantante todavía recuerda el plato picante que le tenía preparado Juanito Navarro en Entre platos anda el juego. ¡Un aplauso para Susa! Un aplauso gordo, fuerte. Fuerte, muy fuerte, muy fuerte. ¡Vamos! ¿Has visto cómo te quieren aquí en España? ¿Te has dado cuenta? Bueno, la primera sorpresa me la llevo yo contigo. Yo me he creído que todas las brasilerías eran morenas, eran de tez morena. Ese chiste me ha quedado un poquito racista, ¿no? Y tú estás de un rubio tremendo. ¿Qué dices ahora? Tienen muchas rubias allá en mi país. ¿Hay muchas rubias? Pues me voy a tener que ir yo a Brasil porque están tremendas las rubias. Vale, vale, relaja un poquito. ¿O qué, eh? Lo que quiero decir es que me hablas muy bien el español tú, ¿no? No, no, abro portuñol. Ah, portuñol, entre portugués y español. Pues yo hablaré espapuér. ¿Qué quieres decir espapuér? Español y portugués. Veo que sigues con los mismos chistes de cuando saliste en el semáforo. Es la hora, es la hora, es la hora, es la hora, es la hora de jugar. En este Toma salami sobre Susha ha llegado el momento de demostrar quién fue un auténtico fan de la cantante. Aquí llega ¿Cuánto sabes de Susha? Venga, otra pregunta por este lado. Susha, ¿te gusta cocinar? A. Es una experta. B. Lo que ella cocina no se lo come ni un perro. C. Pichipichá. Cocinar más o menos. Algo así. Me gusta cocinar algunas cosas naturales, mis comidas que son fáciles, pero una vez yo hice una carne que ni mi perro quise comer. Y la respuesta correcta es la B. Todos los días como huevos fritos. Bueno, entonces ese es su plato favorito ahora. Ahora es mi plato favorito. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Sabe que yo no como la gema, la parte amarilla. Ah, ¿no? ¿Por qué? A. Porque el amarillo da mala suerte. B. Porque una vez vio un pollito dentro. C. Porque con lo amarillo se lava el pelo. Porque una vez yo fui a comer cuando era más pequeña, yo abrí ese huevo y tenía un pinto así, un pollito así mirándome. Y la respuesta correcta es la B. Pero eso es cochina. Y seguimos en este Tomas Alami especial, Xuxa, repasando la trayectoria en Telecinco de esta reina de los bajitos. ¿Qué? ¿Por qué lo de reina? A ver, viajamos a 1991, donde se emitió un mega espectacular programa especial de Navidad desde el Palau San Jordi de Barcelona. Ahí es nada. Y Xuxa entró como lo que era, una reina sentada en el trono de una gran carroza y con un mensaje que darnos. Porque Navidad es vida. Navidad es fe. ¡Aleluya! Navidad es esperanza. Navidad es el amor de Dios por nosotros a través de su Hijo Jesús Cristo. Amén. Feliz Navidad para todos. Alabado sea el Señor. Y vaya usted con Dios. ¡Haciendo palmas! Después de aquella entrada en escena tan espiritual, Xuxa cantó, claro que cantó. Pero la pregunta importante es, ¿quién es hoy en día y a qué se dedica este chico que iba vestido de jefe de pista? Será ingeniero, ejecutivo de multinacional, trabajará en la tele, niño envidiado por todos en 1991. Escríbenos a arrobatomasalamitev y te mandamos el clip a casa. Todo el mundo quiere que se esté con el dedo de atrás. Haciendo palmas y da un grito. ¡Eh! La mano vive y pasa la energía. Haciendo palmas y da un grito. ¡Eh! La mano vive y pasa la energía. Yo quiero ver la mano así. Arriba, arriba, abajo, haciéndonos así. Yo quiero ver, chitolele, que mi cuñeco sigue y sigue un buen de mí. Yo quiero, 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 quiero ver, la mano así. Mucha salud para todos nosotros. ¡Os quiero! Hola. ¡Qué guapa! Mira, Julito, mira. Susa consiguió algo que muy pocos logran, poner de acuerdo a grandes y pequeños. Todos admiraban su talento y lo que no era su talento. Sobre todo, lo que no era su talento. Tipo, bien, bueno. Una estructura bonita. Me ha teado así. Que se te da un daño más. Una estructura a la perfección. ¡Silencio, niños! ¿Pero esto qué es? Mujer atractiva, correcta, muy sencilla y elegante. ¿Seguro que quieres seguir con esto? Llevo 35 años con la mañana de Jaba. Pedía el divorcio. Ha sido gracioso. Pero te has pasado. Para casarme con ella, claro. Siempre es bueno cambiar, ¿no? Tú sí sabes tratar a una mujer. Muy maciza, muy maciza. Está muy buena. Es una canción fabulosa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allí? Su, su, su. Sa, sa, sa. Es una tía que está así de guay. Me encanta Susa. Pero tú no le gustas nada. Pero nada de nada. Haré que contar. Un, dos, tres, un, dos, tres. Y me tienes que cantar. En el 92, la reina de los bajitos fue invitada a cantar por la reina del telecupón. Y para que luego digan que Carmen Sevilla era despistada. Ella fue la única que supo decirnos el significado real del nombre de la cantante. Es la diosa, como digo yo, de los niños. Es una diosa. Y os voy a contar una cosa que es muy bonita, que a lo mejor ustedes no lo saben. El significado de su nombre. ¿Qué significa? El significado de su nombre para los, vamos, los indios del Amazonas. Es su, su significa arcoiris. Mira qué lindo es. Me parece Chachiruli. Qué tierno. Sa, bonito, bonito. Así que es arcoiris bonito. Eso es su, cha, para los niños. Arcoiris bonito. ¡Qué cosa bonita! ¡Ay, que te como! Continuamos con nuestro juego ¿Cuántos sabes de Susa? Y vamos con otra pregunta. Susa, ¿recuerdas cómo fue tu primer beso? A, a un negrito a los 11 años. B, a un asiático a los 16 años. C, a un stripper a los 20 años. Vamos a ver qué nos cuenta. Recuerdo, el nombre del chico era Dunga. Raro, raro, raro. Y era un negrito que me encantó mucho. Yo tenía 11 años. 11 años. Y la respuesta correcta es la A. Me besaba así. ¿Sabes? Así. Y se quedaba. Se quedaba pegado. Sí, yo pensé que era así el beso. Pero después descubrí que no era así. Y dije para él que no sabía besar. Y él salió, ha aprendido alguna cosa, volvió. Y me dice... ¿Está llorando? Es que es tan bonito. ¡Hola! ¡Atención a todos! Continuamos en este Toma Salami dedicado a Shusha, hablando de Shusha Park. El programa que la convirtió en una celebrity infantil. Bienvenido a nuestra inauguración de Shusha Park. Pero para las personas que todavía no saben qué es Shusha Park, Shusha Park es un parque de diversión de una hora. Todos los niños querían ir a su plató a cantar, bailar y a participar en sus juegos que, en ocasiones, requerían de tanta habilidad como las pruebas de supervivientes. Entonces ganará la amiga que más grietas logre tapar con los tapones en 45 segundos. O sea, está chupado, pero hay que darse prisa porque si no nos vamos a inundar del todo. Ay, pero ¿por qué el señor nos pone tantas pruebas? Vamos entonces. Uno, dos... ¡Venga! ¡Guau! Es que mi madre tenía que haber tapado esto, pero no sé por qué no lo ha tapado. ¡Con la boca! ¡Solamente con la boca! ¡Solo vale con la boca! ¡Venga! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Dios! Esto es dificilísimo. ¡Ponerlo bien! ¡Solamente con la boca! ¡Venga, que ya! ¡Me estás atinando casi! ¡Uy! Oye, no sabía yo que era tan difícil. ¡Dale, dale! ¡Aguanta bien! ¡Vaya! Porque mira si ya hay dos. ¡Qué bien! ¡Muy bien! Mi madre se va a quedar cantidad de contenta porque se va a ahorrar un pasón en Fontaneros. ¡Muy bien! ¡Me encanta este juego! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo! ¡Madre mía, cuánto tiempo libre! ¡Qué país! ¡Bien, yupi! ¡Un Susa! ¡Jolín, mamá! ¡Hola, Susa! ¡Wow! Oye, por favor, ¿me firmas un autógrafo para... Uno de los ayudantes de Susa era Julio, un niño con pelos en las piernas que acompañaba casi todo el programa a la brasileña. Pasar tantas horas juntos hizo que Julio a veces pensara que era también brasileño. ¡Qué tal se ve desde ahí! Yo estoy haciendo un vídeo para tu cumple. Yo creo que esto es una cámara oculta, fíjate. ¡Ay, qué bien, yupi! Después que doy, ¿eh? ¡Wow! Tiene que bailar. ¡Vamos a bailar! Pero que no me vea mi madre la roja. ¡Samba, samba, samba, samba! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡A ver, a ver! Bailar es dejar que tus pies se transformen en alas. ¡Cómo mueve la colita! ¡A ver, a ver! ¡Cómo mueve la colita! ¡A ver, a ver! Tú no tienes articulaciones, tú tienes bisagras. Además de colaboradores de carne y hueso, a Xuxa en su programa le acompañaban muñecos. El más famoso fue Topo Gigio, un ratón italiano muy perezoso que, atentos a cómo eran de inocentes los diálogos de los 90. Con tu permiso, vuelvo a dormir. No, no, Gigio, Gigio, Gigio. Sabes las reglas del Xuxa Parque. Y cuando no hay atracción musical, tú hay que cantar. ¡Quita, quita! Pero si estoy muerto de cansancio. No puedo ni mantener los ojos abiertos. ¡Qué sueño, joder, casco de vida! A lo mejor con un café y una pasta, ¿eh? ¿Y? Claro, ¿no? Solo piensa en esto. Comer, dormir... Este paso vas a seguir siendo inútil toda la vida. Mira la barriguita, cómo está grande. ¡Qué gordo tan gordo! Venga, venga acá, vamos a sacar esto, venga. Yo tengo el remedio para esto. ¿Qué? ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? Uno. ¿Uno qué? Dos. Gimnasia, vamos conmigo. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien, más. Ahora abajo y arriba, más. Creo que me voy a desmayar. Continuamos en este Toma Salami dedicado a Xuxa, haciendo mención a las imitadoras de la brasileña, o hablando en plata, las copiotas. Porque ya se sabe que cuando uno triunfa, le salen imitadores por todas partes, y Xuxa no iba a ser diferente. Hasta las mismísimas Cacao Maravillao intentaron versionar a la reina de los bajitos. Muy bonito, y me imagino que querréis cantar algo aquí ahora. Sí, ahora mismo. Sin duda. ¿Queréis cantar algo, no? Sin duda, sin duda. A ver cómo la haces tú también. Oye, queréis cantarla. ¿Dejamos que canten algo? Sí. Bueno, pues venga, adelante con la cacahuya, señores y señores. Corta, corta, corta. Corta, corta, corta. ¡Qué maravilla, ¿no? Eso es una vergüenza. ¿No es una vergüenza? Plagio de manual. ¡Qué impresión! ¿Pero cómo se puede tener tanta cara si es un plagio de Xuxa? No, no. ¿Será posible? Más natural que eso. Eso es mentira. Paquita, si no tenemos dos, dos cacahuillas. Dos cacahuillas, ¿no? Sí, está muy bien. Y es mera coincidencia, ¿no? Mera coincidencia. Espesito de coincidencia. Claro. Mucha atención, mucha atención, porque ya llega. Leticia Sabater con y a mediodía, alegría. El 4 de octubre de 1991 ocurría lo que Ilenia Santana calificaría de un plagio máximo. Otra rubia despamparante. Leticia Sabater intentaba subirse al carro del éxito del Xuxu, xuxu, xaha, xaha. Quiero que bailéis con todos nosotros algo que seguro que os acordáis. Os acordáis de Xuxu, xuxu, xaha, xaha. Otra más. ¡Eh, mira, mira! ¡Un karaoke! ¡Inventé una tonta nueva! ¡Que puede ser de lectrizar! ¡Quién querrá hacer las pruebas! ¡Sólo ha empezado de saltar! ¡Hay que ver qué morro tiene esta tía! ¡Un pasito hacia atrás! ¡Quito de mi mente los males que hay! ¡Esta tonta de los niños! ¡No me cansó de bailar! ¡Chu, chu, chu, cha, cha, cha! ¡Es que aquí conmigo voy a bailar! ¡Chu, chu, chu, cha, cha, cha! ¡Y bailando juntos conmigo! Oye, pero estos dos acaban de cantar la misma mierda dos veces seguidas, ¿no? ¡Es la hora, es la hora, es la hora de disfrutar! Y continuamos en Cuántos sabes de Susha con una pregunta íntima. Atentos. Susha, ¿tienes miedo de ir al dentista? A. Con 30 años todavía tenía dientes de leche. B. Tenía más colmillos que un tiburón. C. Le faltaban todas las muelas. Tengo. ¿Sí? No me gusta mucho la que la maquinita que... Es esto. Pero necesito mucho el dentista y siempre voy. Un poco cara de pena. Que te duele mucho. Voy muchas veces porque todavía tengo dientes de leche. La primera dentición. Sí. Y la respuesta correcta es la A. Un poco rara esta muchacha, ¿no? Exótica, mami. Y abrimos un apartado para recordar las pruebas del programa Shusha Park. Porque si hay algo que tenían claro todos los niños de aquella época es que si te invitaban a participar en Shusha Park, todo tu colegio iba a estar pendiente de si ganabas o no. Por eso, los niños estaban dispuestos a todo, incluso a dejarse los dientes en el juego. Literalmente. Es el culete del equipo Rosa. ¡Hala! La que ha cogido. ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Rosas! ¡Un juego! ¡Qué divertido! ¿Cómo va? ¡Vamos, Mónica! ¡Arráncale la pelotilla a esa espinilla que tienes ahí! ¡Vamos! ¡Ay, madre mía! ¡Vaya dragones más curiosos y más malvados! ¿Eh? Desde luego, sobre todo, es la pelea más dragónica que he visto en mi vida. ¡Qué bonita! Los Rosas, no sé cómo estarán porque desde aquí no lo he dicho bien con el cubito, pero te hicimos un 30 segundos. Pero vale ya. ¿De quién? ¿De quién ha salido el diente? ¡Miguel! Se me ha caído. ¿Ha salido? ¡Mi regala! ¿Sí? ¡Dale de regalo! ¡Tu regalo es una birria! ¡Mira! ¿Dónde está la cámara para ver? ¡Venga acá! Yo quiero que todo el mundo vea. Cámara 3, por favor, cerra aquí. ¡Ay, qué guirima! Mira. Puedes cerrar esto. ¡Quita, quita! ¡Por favor, cochina, qué asco! Las pruebas de Shusha Park eran vistosas y divertidas. Pero ahora quiero mostrarles la que podría ser la más original y asquerosa que se ha visto en los 30 años de Mediaset. La mecánica era fácil. Los niños se convertían en dedos, se metían en una nariz para recoger mocos y los echaban en un barreño. La prueba consiste en lo siguiente. Como veis, hay unas narices súper grandes que se las tienen que poner en la cabeza. Tienen que, de cualquier manera, depositarlas en la nariz y obtener glob glob. Y meterlo, lógicamente, en estos cubiletes. Cuanto mayor glob glob haya en los cubiletes, mejor para ellos con esta prueba de hurgando en la nariz. Vemos qué pasa porque hay 45 segundos para que nuestros amigos, rosas o verdes, hurguen, hurguen y hurguen. Esto es asqueroso, chicos. Preparados, a ver. En la cabeza y en la cabeza, María Antonio. ¡Que no veo! ¡Que no veo! ¡Ya está! ¡Uno, dos y tres! ¡Vamos, Carmen! ¡Empieza a robar la nariz! ¡Ay, qué cosa más feo de la nariz, amigos! Pero en estos instantes hay que ungar a la puerta para conseguir el mayor número posible de agüita. ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Echala, depósitala ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hala, que se me caen todos los mocos! ¡Seguid metiendo la cabeza! ¡Vamos, Carmen! ¡Ahí el equipo verde, madre mía! ¡Todo el moquito que ha sacado de la nariz! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡45 segundos a tener de tiempo! ¡A ver, a ver, a ver el equipo, Rosa! ¡Ahí va! ¡Es que no ve la pobrecilla! ¡Claro! ¡Es que vaya tenis que te han puesto en la cabeza! ¡Me encanta! ¡María Antonia! ¿Cómo te has puesto? Pero bueno, ¿a qué mente retorcida se le puede ocurrir una cosa así? No tiene tartas en él, entonces, ¡tomamos pastel! ¡Tómalo! ¡Él no quiere, él no quiere! ¡Él no quiere, él no quiere! Continuamos en este Tomas a la Mishusha, recordando los tartazos que se repartían en su programa. Porque en Shusha Park, las tartas corrían que volaban. Si perdías una prueba, te llevabas un tartazo. Y si ganabas, a veces también. Incluso los presentadores se llevaban tartazos. El que no esperaba acabar pringado era este pobre cámara. Tenemos que encontrar a alguna persona. Vamos a ver quién va a ser, quién va a ser el afortunado. Cuidado. Vamos a ver. Vamos a ver. Como todo el mundo sabe, esta es una televisión moderna. ¿Y qué piensas hacer? Entonces nosotros vamos para allá y las cámaras pueden mirar porque nosotros queremos a alguien. Claro. Que nos sigan las cámaras. Vamos a ver. Oye, 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 sálvame que tenía aquí montado, ¿eh? A ver. Entonces ustedes van a conocer el otro lado de las cámaras. Vamos a ver, vamos a ver, el otro lado de las cámaras. Toma. A ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y como en su zapar las cosas se hacían a lo grande, llegó un momento en que organizaron una especie de tomatina. Pero con tartas. Todavía están recogiendo merén en Mediaset después de aquello. ¡Menuda batalla! ¿Cómo se llama mis ayudantes? Es una pregunta trampa, que sí. No, 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 no. ¿Alguna cosa se pasó a las dos juntas? Control, no oigo nada. ¿Qué pasa? Eh, bueno. Bueno, que lo digan las dos, a ver. Están juntas, vamos a decir juntas. ¿Cómo se llama? Espera, espera, espera. Uno, dos y... Paquita. 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 ¿Tanto lío? Para nada. Empatado. Si está empatado, entonces, ¿cómo es, Julito? ¿Para él? ¡Toma pastel! ¡Guau, qué pastelada! ¡Guau, por tierra, nos atacan! ¡Guau! 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 Esto es una guerra, una guerra a muerte. ¡Guau! 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 Esto me está empezando a divertir, ¿eh? ¡Pero es que a lo tonto echamos la tarde! ¡Guau! 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 Y llega la última pregunta del juego, ¿cuánto sabes de Shusha? Ahí va. Oye, Shusha, si volvieras a nacer, ¿te gustaría volver a ser Shusha? A. Querría ser otra vez Shusha. B. Querría ser un postre y llamarse Shusha. C. Querría ser un hombre. No, me gustaría... ¿Te gustaría ser alguien famoso, algún personaje, o quién? No, no, no. Una pregunta muy profunda y propia de ti. Solamente me gustaría ser hombre. ¿Por qué hombre? Porque yo creo que ser hombre es mejor, no necesita cuidarse tanto y... No sé, es más fácil. Y la respuesta correcta es la C. Diga usted que sí, que en esta vida hay que separarse. ¿Han acertado todas las respuestas de nuestro concurso? ¿No? Bueno, tampoco teníamos ningún premio que no fuera este clásico temazo. Y con esta repetitiva melodía y letra nos despedimos. Hasta el próximo programa. Ma, ma, ma. Adiós, adiós, adiós. No, 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 no. Somos el equipo... ¡No! mall o. ¡No! ¡Gracias!